con tres minutos, gracias por despertar con nosotros en esta mañana de martes, martes primero de octubre, ya estamos en la recta final de este mes, muchos descansando en casita, otros ya activándose para sus actividades, vamos a conocer las condiciones, qué es lo que nos espera para hoy y para los próximos días. Esta mañana estamos despertando con cielos completamente despejados, no hay pronóstico de precipitación, la temperatura en 23 grados, la máxima para hoy llega a los 31, y a las nueve de la noche el termómetro rondará en los 25, próximos cinco días, qué es lo que nos espera, cómo se vienen estos siguientes días, en este inicio de mes, seguiremos con cielos despejados, las temperaturas se quedan estacionadas en 31 grados, estas serán nuestras máximas para al menos los siguientes cinco días, y las mínimas entre los 20 y los 21 en promedio al amanecer, no hay pronóstico de lluvia, le platicaba el día de ayer que se aparecía por ahí un 20%, 24% de probabilidad de lluvia para el sábado, y que esto, como porque fueran avanzando los días de la semana, podría ir en ascenso, en descenso, bueno, fue en descenso, ya vemos el sábado, si estará medio nublado, pero la posibilidad de lluvia es sumamente bajita, estamos hablando de un 13%, es la información que le tengo al momento, continuamos con más, buenos días. Lluvia ni para hoy ni para los próximos días, vámonos con la calidad del aire, le quiero mostrar cómo está dominando la calidad del aire a esta hora de la mañana, buena en casi todo el área metropolitana de Monterrey, regular únicamente para el municipio de Escobedo, y las temperaturas entre los 18 y los 21 grados Celsius, siguientes días, que es lo que nos espera, le platicaba hace un momento, que nos quedaremos con máximas en 31, no se mueve el termómetro, temperaturas cálidas por la tarde, templado por la mañana, con mínimas de 20 y 21, y cielos completamente despejados, sin pronóstico de lluvia. En cuanto a la imagen de satélite, vemos lluvias en gran parte del territorio nacional, sectores del occidente, parte del centro, sur, sureste, oriente del territorio mexicano, y se debe a varios factores, tenemos una zona de inestabilidad ubicada frente a las costas de Michoacán y Guerrero, con un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico, otra sobre el Istmo de Tehuantepec, con un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico, y la onda tropical número 25, cruzando los estados del sureste del territorio mexicano. Todos estos sistemas en combinación provocarán estas lluvias en sectores de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, los estados que conforman la mesa central y el interior de la península de Yucatán. En lo que respecta a los estados de la mesa norte, hay ausencia en el pronóstico de lluvia, temperaturas elevadas al noroeste, y se acerca un nuevo frente frío, lo que provocará rachas de vientos importantes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas. Esto para los próximos días. Hoy en el noreste, estamos despertando con temperaturas mínimas de 14 hasta alcanzar los 24 grados. Estamos ya en pleno otoño, así que poco a poco estaremos.